Vamos a arrancar con el partidazo que tuvimos aquí en MC Universo, en la CONCACAF, partido entre Honduras y El Salvador, ¿no? Que estuvo buenísimo. Sí, la verdad es que gana con toda justicia la selección de Honduras, 2 por 0, un par de goles en el segundo tiempo. Una victoria trabajada, insisto, a toda ley. Esto es, digamos, el punto negro, ¿no? Lo que hizo Pinto. Raro ver ahí al primi y al profe Pinto empujándose, jaloneándose. Se fue expulsado el profesor Pinto, que tú sabes que es un técnico muy apasionado, ¿no? Sí, por reclamar un penal inexistente, ¿no? Y hasta el segundo tiempo hace esta maravilla, Pony García, cómo la baja con el pecho y luego remata con la pierna izquierda. Muy buena notación. Claro que sí, entonces hay Honduras, fíjate cómo se unieron los jugadores, pidiendo apoyo de la tribuna, que se dejó ir con todo al estadio para el apoyo de su selección. Y no vean la mala marcación, dejan llegar al jugador a Roma, el Kioto. El portero también se lo medio come. 2 a 0, la H gana con autoridad en su casa, Miguel. Así que vamos a escuchar las palabras precisamente del autor del segundo gol de la selección hondureña. Adelante, Rommel. Para brindarle la velocidad al equipo, el profe Paraso me metió. Gracias a Dios, pues, entrando tuve esa oportunidad y pude concretarla. ¿A qué sabe? Sobre todo con la alegría que le da a la gente. Es lindo, es lindo, esto es lindo. Pues, es lo bonito del fútbol, de disfrutar con esta gran afición que nos vino a apoyar. Entonces, yo creo que este triunfo, pues, se lo dedicamos a ellos, se lo dedicamos a nuestras familias, a mi querida esposa, pues, que está a la espera de una bebé. Entonces, yo creo que me siento contento, me siento feliz.